Hola a todos, soy Tariq y bienvenidos a este vídeo especial. Hoy vamos a explorar un tema que a menudo está rodeado de misterio y malentendidos, las mezquitas. ¿Alguna vez has pasado por una mezquita y te has preguntado qué sucederá ahí dentro? ¿O tal vez has escuchado diversas opiniones y te gustaría saber más por ti mismo? Las mezquitas son mucho más que simples lugares de oración para los musulmanes. Son centros comunitarios, son lugares de aprendizaje y son espacios donde se fomenta la unidad y la paz. Así que, si tienes curiosidad sobre lo que realmente representa una mezquita, quédate con nosotros mientras desentrañamos algunos de los hechos fascinantes que quizá no sabías. Las mezquitas tienen una rica historia que se remonta a más de 1400 años. La primera mezquita, la mezquita del profeta en Medina, en Arabia, no sólo servía como un lugar de oración, sino también era un centro comunitario, era una escuela y era un tribunal. Por ejemplo, la mezquita de Córdoba en España, construida en el siglo VIII, fue también un centro de aprendizaje y cultura durante la época dorada del Islam en Al-Ándalus. Otra mezquita icónica es la mezquita azul en Estambul, en Turquía, conocida por su impresionante arquitectura y también por su papel como centro cultural. A lo largo de los siglos, las mezquitas han sido testigos de importantes eventos históricos. Por ejemplo, la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, que ha sido un punto focal en la historia y en la política de la región. Estos ejemplos demuestran que las mezquitas han desempeñado un papel crucial en la difusión del conocimiento y de la cultura. Desde la época dorada del Islam, donde las mezquitas funcionaban como universidades, hasta su papel en la actualidad como centros de interacción comunitaria, las mezquitas han evolucionado, pero su esencia sigue siendo la misma, ser un pilar de la comunidad musulmana. Una de las cosas más fascinantes de las mezquitas es su arquitectura única. Aunque cada mezquita tiene su propio estilo y diseño, hay ciertos elementos que son comunes en la mayoría de ellas. Por ejemplo, el minarete. Esta es la torre alta desde donde se hace la llamada a la oración. Por ejemplo, el minarete de Hamé en Irán es uno de los más antiguos y está construido con ladrillos cocidos a mano. El mihrab es una especie de nicho que indica la dirección de la Meca. Es hacia donde los musulmanes deben orientarse para rezar. Muchas mezquitas tienen una o más cúpulas que no sólo son estéticamente agradables, sino que también tienen propósitos acústicos. Por ejemplo, en Inglaterra, la mezquita Mubarak tiene decoraciones con todos los atributos de Dios que adornan la mezquita y están alrededor de la cúpula. Y también hay algunas mezquitas que tienen patio, como la mezquita de Córdoba. Esto es típico de mezquitas que están construidas en lugares cálidos y el patio añade un elemento de serenidad al espacio, además de ofrecer un sitio donde los musulmanes realizan las abluciones antes de la oración. Estos elementos no son sólo funcionales, sino que también son una expresión de la rica tradición artística y cultural del Islam. Como hemos dicho al principio, las mezquitas son mucho más que lugares de oración. Son verdaderos centros comunitarios. De acuerdo con las enseñanzas islámicas, las mezquitas deben ser espacios de paz, de amor y de bienestar social para cualquier persona que acuda a ellas. Por ejemplo, muchas mezquitas organizan clases de árabe y estudios de Corán para los niños y adultos, así como programas de asistencia social, como bancos de comida, clínicas médicas, etc. Además, es relevante señalar que hay comunidades musulmanas que utilizan sus mezquitas para ofrecer servicios médicos gratuitos o para distribuir alimentos a los necesitados y organizar eventos de limpieza comunitaria, reflejando así los principios islámicos de servicio y gratitud hacia la comunidad. Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre las mezquitas es que son espacios exclusivamente masculinos. Sin embargo, según el Islam, este no es el caso. Las mujeres tienen un papel activo y significativo en la vida de una mezquita. Las mezquitas suelen tener áreas separadas, pero igualmente accesibles tanto para hombres como para mujeres, permitiéndoles a ellas participar plenamente en las actividades religiosas y comunitarias. Además, muchas mezquitas ofrecen programas educativos y de desarrollo social, específicamente diseñados para las mujeres, incluyendo clases de estudios islámicos, habilidades para la vida y liderazgo. En la comunidad musulmana Ahmadiyya también es común que las mezquitas tengan organizaciones de mujeres que se dedican a actividades de bienestar social, como la distribución de alimentos y ropa a los necesitados y programas de empoderamiento para las mujeres y niñas. Este enfoque inclusivo y empoderador hacia las mujeres no solo desafía los estereotipos comunes sobre las mezquitas, sino que también refleja los verdaderos principios del Islam sobre la igualdad de género y la dignidad humana. Para abordar el concepto erróneo de que las mezquitas fomentan el extremismo, es importante señalar que las enseñanzas islámicas promueven la cohesión social y la paz. El Corán dice tajantemente no puede haber compulsión en la religión, lo que subraya la naturaleza inclusiva y pacífica del Islam. En el contexto de España y América Latina, hay evidencia que muestran cómo las mezquitas han estado involucradas en servicios comunitarios y diálogos interreligiosos. Un ejemplo notable de cómo las mezquitas pueden servir a la comunidad proviene de un proyecto humanitario muy interesante en Guatemala. Desde una mezquita muy bella en lo alto de una colina en las afueras de la ciudad de Guatemala, se trabajó en la construcción de un hospital llamado el Hospital Nasir, con el propósito de proporcionar atención médica de alta calidad a la gente de la nación. Este hospital fue construido con la intención de servir a la humanidad, sin importar la fe, el origen étnico o el trasfondo de las personas. Este proyecto refleja los principios islámicos de servicio y gratitud hacia la comunidad. Así que espero que este vídeo te haya proporcionado una visión más completa y precisa de lo que realmente representa una mezquita en la sociedad y en la religión islámica también. Si este vídeo ha despertado tu interés o ha aclarado algunas dudas, te animo a que lo compartas y a que visites una mezquita local para experimentar de primera mano su ambiente de paz e inclusividad. Y déjanos un comentario abajo si ya la has visitado. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Que la paz de Dios sea contigo.